Estados que históricamente han votado republicano pero que en 2020 dieron la victoria al presidente demócrata han sido el foco de las campañas para lograr un mínimo de 270 votos electorales. Kamala Harris, acompañada por el expresidente Barack Obama, llega a Georgia, estado que representa 16 votos electorales y que en la última jornada recibió a Donald Trump, quien este jueves se enfoca en el estado fronterizo de Arizona, el cual aporta 11 votos. La frontera está 10 o 15 veces peor que en 2016, como ustedes saben, pero vamos a controlarla y vamos a deportar a todos estos criminales que han sido traídos al país. La patrulla fronteriza reportó que durante septiembre de 2024 procesó 75% menos personas en la frontera sur de Estados Unidos que el mismo mes en 2023. Trump, quien en 2016 fue por primera vez comparado con el dictador nazi Adolf Hitler, por el entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto, ha vuelto a escuchar los calificativos durante la actual campaña. John Kelly, un general retirado de cuatro estrellas, confirmó que mientras Donald Trump era presidente dijo que quería generales como los que tuvo Adolfo Hitler. Donald Trump es alguien que, cito, ciertamente cae en la definición general de fascista. Donald Trump está cada vez más desquiciado e inestable. Más tarde, en entrevista con CNN, la vicepresidenta aclaró que ella también considera a Trump un fascista. La prensa local en Estados Unidos reportó que el Departamento de Justicia, que no ha hecho comentario oficial, advirtió a Elon Musk sobre la posible ilegalidad en la entrega de un millón de dólares diarios entre votantes registrados en ciertos estados. Texas será la plaza que reciba este viernes a los nominados. Harris estará en Houston acompañada de la cantante Beyoncé, mientras que Trump lo hará en la capital del estado, Austin. Laura Sepúlveda, Voz de América.